Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tu canal, Miaola Creativa. Hoy tenemos aquí a Gabrielito, pues él nos va a hablar sobre las plantas ornamentales. Venga Gabrielito, ¿me puedes decir qué plantas nos has traído el día de hoy? ¿Cómo se llama tu...? Calanchoe. Muy bien, calanchoe. Y al costado tenemos el bambú. Muy bien, que también es una planta ornamental. ¿Y para qué sirven las plantas ornamentales? Para adornar. Para adornar. ¿Y qué va a adornar? El santa, el latino, el valle. La casa, el colegio y el parque. Muy bien, Gabrielito. ¿Y cuáles son las partes de una planta? La raíz, el tallo, la hoja y la flor. Muy bien, excelente. La raíz, el tallo, la hoja y la flor. ¿Y me puedes dar algunos ejemplos más de algunas plantas ornamentales? Sí. A ver, ¿cuáles son esos ejemplos? Ajá. ¿Cómo se llama? César. Rosa. Rosa. Cactus. Cactus. Y el girasol. ¡Girasol! Muy bien. ¿Y qué necesita la planta para poder vivir? La tierra. Tierra. El cielo. El viento. El agua. Agua. La isla. Y el sol. Muy bien, Gabrielito. El día de hoy hemos aprendido un poquito sobre las plantas ornamentales. Si te gustó este video, regálame tu like, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos nuevos videos educativos. Compártelo con tus amigos y de esta manera compartiremos el aprendizaje todos juntos. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!